Y vamos... ¿Cómo? ¿Cuántos faltan? ¿Ya contaste todos? No, faltan. ¿Faltan? ¿En dónde vas? Esta hora, por acá. ¡No! Hola, bienvenidos a mi canal y esta es la segunda parte de Contando mis esmaltes. Acá están organizados los esmaltes por marcas. Shine, Belier, Vogue y Angie está ya contando, ya les voy a mostrar. Maxi Belt, por aquí están todos los organizados. Vamos a ver cuántos hay en el resultado final. ¡690! ¡Wow! Increíble. Este es el resultado final. 690 esmaltes hay en esta mesa. Tengo aquí el comprobado. Hay algunos tachones y eso porque se nos perdían. Pero acá está la suma de todos y las marcas. ¡Tun, tun, tun, tun! Como ya vieron, hay 690 esmaltes. Yo de estos voy a recoger algunos que sé que ya no hay nada. No sé, que no funcionen. Y vamos a ver con cuántos me quedan. Les cuento que ya hicimos limpieza y realmente no sacamos mucho. Les voy a mostrar cuántos y... Porque, bueno, mi novio, que está allí, me ayudó a hacer la limpieza, abrirlos, revisar si estaban secos y esto. Y les voy a mostrar que realmente no fueron muchos. Estos son los últimos que les voy a pasar a botar. Realmente ni siquiera alcanzan para revelar porque están muy secos ya. Me duele este, que es el osito. De pronto roto y que se les empaque. No sé. Me duele este. Es un color súper lindo, pero está muerto completamente. Y, bueno, ya, el resto... Bueno, este también me gustó mucho. Tengo que conseguirlo y reponerlo. Y listo, estos fueron los que eliminé. Voy a contar y los descuento a la lista. ¡Felicidades! Espero les haya gustado esta compilación con concurso mañana, viernes. Hoy, bueno, si estás viendo este video mucho después, voy a dejar un link abajo para que veas realmente quién fue el que se ganó toda la colección de plantillas y tatuajes 8 a la cocedora. Y, pues, felicitaciones de antemano. Todavía, en este momento, no sé el nombre, no sé quién es. Pero ustedes se van a enterar, tal vez, por el link que voy a dejar. O mañana en el en vivo, no se lo pueden perder. Les mando besos y abrazos al parmayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!